Estados Unidos intenta prolongar la guerra en Ucrania. Eso denunció el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. La situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos está tratando de prolongar este conflicto y actúa exactamente de la misma manera alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Rusia lanzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, confiando en encontrar escasa resistencia y poder derrocar al gobierno prooccidental de Kiev en un corto plazo. Pero tras fracasar en la ofensiva hacia la capital, el ejército ruso ha entrado en una guerra de desgaste a lo largo de un extenso frente en el este y el sur del país. Estados Unidos ha aportado un respaldo económico y militar crucial para Kiev, especialmente con el envío de armas de largo alcance y artillería de precisión, que han permitido a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones rusas en el territorio controlado por Moscú. El martes por la mañana se desató el fuego en una instalación militar en Crimea y, según imágenes compartidas en redes sociales, había grandes columnas de humo negro. El ejército ruso denunció un acto de sabotaje y detalló que el suceso no provocó heridos graves.